El mandatario de los barranqueños, Alfonso Hach, ha anunciado la llegada de 12.015 vacunas de Janssen de una sola dosis en el puerto petrolero. Desde el día de hoy, 12.000 vacunas de Janssen de una sola dosis, con esa quedamos listicos para seguir cuidándonos la vida en Barranca Bermeja. Estamos en todos los puntos de vacunación desde hoy, con las IPS, con la S de la alcaldía, con el hospital, Ecopetrol, todas las diferentes entidades que hacen parte de ese proceso, y además tenemos todas las vacunas de segunda dosis también, de las diferentes marcas que ustedes necesitan para completar todo el cuadro de vacunación. Las personas que estén interesadas en adquirir el biológico, lo pueden hacer a través de los puntos de vacunación de la ciudad. Es importante, una oportunidad por la vida, démonos todos en Barranca Bermeja, acudir por favor 40 años o más, solamente con la cédula hay que hacerlo, y desde 16 años a 39 con comorbilidades, solamente presentando una certificación médica. Así que todos, por favor, todos, todos, todos a vacunarnos. Tenemos ya vacunas Janssen, una sola dosis, 12.000 vacunas listas ya en todos los puestos de las IPS. El JAS se ha referido que en Barranca Bermeja se encuentran todas las marcas de los biológicos para que las personas puedan vacunarse en primera y segunda dosis en los centros de salud.